Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todos, todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me logran ver bien? Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Nuevamente, ¿verdad? Vamos a esperar un minutito en lo que se van incorporando los demás participantes. Ya vemos 14 en la sala. ¿Verdad? Y voy a presentar en pantalla lo que serían mis diapositivas. Ok. Así que me confirman también si ven mi pantalla de presentación. No, permítame un momento, tengo un problema acá. Permítame, hoy sí. Hoy sí me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Recordar la verdad de que mantengamos los que podamos mantener la cámara encendida, la mantengamos encendida. ¿Verdad? Ya que, como les mencioné, el día de ayer, pues estamos siendo monitorizados, ¿verdad? Por Inglés Corporativo y también por la empresa, por Inzafor, perdón. Así es que les pido, ¿verdad? De que, este, de que puedan, este, mantener sus cámaras, los que puedan, ¿verdad? Porque así sabrán las personas encargadas del curso que se está dando, obviamente, a las personas, a personas reales, ¿verdad? Muy bien, este, veamos. Vamos a comenzar entonces ahora, ¿verdad? Con la clase, la clase número dos, o sea, la sesión dos, ¿verdad? De nuestro curso de Excel básico. Entonces, eh, estamos desarrollando este, todo este contenido, ¿verdad? En 16 clases, ¿ok? Comencemos. Seguimos, ¿verdad? En la semana de conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Así como, eh, ahora estamos, estaremos trabajando en la sesión dos y vamos a ver el tema navegar, navegar, navegar por Excel, ¿verdad? Ok, así es que ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Veamos el objetivo. Sí, el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Fíjense bien cuál es el objetivo del día de hoy, ¿sí? Es bastante sencillo y es fácil de que lo alcancemos, ¿ok? Ok, muy bien. Veamos. Vamos a comenzar primeramente con la navegación en una hoja de trabajo de Excel, ¿sí? Como lo vimos en la clase anterior y lo había mencionado. Excel, se recuerdan, está conformado por 16,386 columnas y 1,048,576 filas, ¿verdad? Esto a partir de Excel 2016. Realmente es un espacio bastante grande el que tenemos nosotros para trabajar. Entonces, como es un espacio bastante grande para trabajar, pues obviamente necesitamos de atajos o de métodos para movilizarnos en todo el entorno de Excel. Entonces, como decía, afortunadamente no muchas hojas de cálculo abarcan tanto. Realmente este programa es uno de los, de los softwares que tienen mucho, mucho más espacio de entre otros que se conocen en el mercado, ¿verdad? Entonces, obviamente el tema central de esta es la movilización entre el documento. Y es lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo de esta sesión. Veamos, fíjense bien que para seleccionar una celda, nosotros tenemos o podemos hacerlo mediante dos formas, ¿sí? La primera es haciendo uso del mouse. Ese como es que es el más típico, ¿verdad? Que nosotros tenemos donde el mouse basta con darle un clic a una celda y automáticamente ya la estamos seleccionando, ¿ok? Ahora bien, con el teclado es totalmente distinto. En el teclado nosotros tenemos que mover, ¿verdad? La posición de la celda mediante flechas y esas flechas están en el teclado. Sí, voy a presentarles el teclado en pantalla, ¿verdad? Lo voy a abrir por acá y son estas cuatro, miren, la que va hacia arriba, la que va hacia abajo, la que va hacia la izquierda y la que va hacia la derecha. Entonces, esas celdas, esas teclas, perdón, de su computadora son las que me permiten movilizarme, ¿verdad? Arriba, hacia arriba y hacia abajo y de izquierda a derecha y de igual viceversa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a mover a través de esas, de esas posiciones usando lo que son las teclas cursoras. En el teclado, el nombre que recibe técnicamente esa parte se llama teclado de navegación, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Como lo vemos en la hoja de cálculo presente, nosotros al darle clic a una celda, automáticamente contamos con su ubicación en el cuadro de nombres. Se recuerdan ayer, ¿verdad? Que estábamos hablando de los cuadros de nombres, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo de que si le damos un clic a una celda, automáticamente en el cuadro de nombres vamos a ver ese nombre de celda. Si yo me ubico en otra celda, automáticamente en el cuadro de nombres va a aparecer el nombre de la celda en donde yo me encuentro ubicado. Ok. Entonces, es muy fácil que nosotros podamos, valga la redundancia, ubicar, ¿verdad? En una posición determinada dentro del espacio físico de Excel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver algunos métodos de cómo movilizarnos también, porque no solamente lo podemos hacer a través del teclado y el mouse, sino que hay una, un par de formas adicionales que las vamos a ver más adelante. Para indicar la ubicación en una hoja de cálculo en Excel, dice, acordémonos lo que vimos el día de ayer. Dijimos de que las columnas se identifican por letras, ¿verdad? Cada columna, y que las filas estaban enumeradas del uno en adelante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que identifica la ubicación o el nombre de cada celda, porque cada una de ellas es única. No puede haber otra A1, ¿verdad? Al menos que sea de otra hoja, pero ya eso ya es otro tema. Entonces, cada celda en una hoja de cálculo tiene su propia dirección, y es esa a la que estamos haciendo referencia. A1 es la celda en la columna A en la fila 1. ¿Sí? J11 es la celda que está en la columna J en la fila 11. Y así es como vamos ubicando. Parecía ser así directamente como un pequeño plano cartesiano, pero no es esa la, digamoslo así, la explicación. Pero sí es la que nos ayuda a nosotros a identificar, ¿verdad? En cierta forma, dónde ubicarnos o cómo movernos dentro del plano de Excel. Entonces, se puede identificar la dirección de inmediato al buscar en el cuadro de nombres, que era lo que les mencionaba hace un momento. En el cuadro de nombres, que es este, aquí podemos saber dónde o cómo se llama la celda donde estamos en este momento ubicados. ¿Sí? Y es el que muestra la ubicación actual. ¿Diga? ¿Preguntas? ¿Oye que alguien activó el micrófono? Bueno, seguimos. Ahora bien, dice por ahí el tema o el subtema saltar a una celda. Fíjense bien, así como lo oye pasar de una celda a otra en un diferente escenario o en un mismo escenario, perdón, lo podemos hacer a través del cuadro de nombres. ¿Sí? En el cuadro de nombres es una forma muy sencilla de movernos de un lugar a otro. Basta con ir al cuadro de nombres, escribir la referencia a la celda a la que queremos ir y dar Enter. ¿Sí? Yo voy al cuadrito que les mencioné hace un momento. Yo voy a esa posición y dígito, por ejemplo, D11, al darle Enter, ¿Qué va a pasar? Ah, me va a movilizar a lo que es la celda D11. Si yo le doy F4 y le doy Enter, me va a mover a la celda de la columna F en la fila 4 y así sucesivamente. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa si yo pusiera primero la fila y luego la columna? Jóvenes, damas y caballeros, ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Alguien me podría dar alguna respuesta a esa pregunta? ¿Qué creen que pasaría con el saltar a esas celdas? Si yo dijera en lugar de decir A11, digo 11A, por ejemplo. ¿Qué creen que pasaría? Daría error. Correcto. Daría un error. ¿Por qué? Porque esa no es una referencia a celda válida. Correcto, Vanessa. Gracias. Ok. Entonces, ojo. La estructura de la referencia de la celda es letra y número. Sí. La letra, por decirlo así, viene siendo como nuestro nombre. Y el número viene siendo como el apellido de la celda. Nombre y apellido. Ok. Entonces, es lo que les mencionaba ahí. Acá. Vean. Si ponemos la E y luego el 9, automáticamente al darle Enter, desde la posición donde estamos, nos va a mover hasta E9. Miren. Sí. Hasta E9 nos va a mover. Ok. ¿Preguntas con esto? Esto ha sido solamente trabajando con el cuadro de nombres. Trabajando con las cursoras. O sea, las teclas de dirección de Excel y con el mouse. Solamente. Ok. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora hablemos del cuadro de diálogo IR-A. Ya nos movilizamos con el teclado, con el mouse y ya lo hicimos también, ¿verdad? Este con el cuadro de nombres. Llamamos tres formas. Ahora vamos a hacer uso del cuadro de diálogo IR-A. Como dice la teoría, el cuadro de diálogo IR-A dice que se puede, puede ser muy útil. Bueno, lo tenemos que ver, ¿verdad? A mi criterio personal, solamente que sea algo muy extenso, es que podemos hacer uso de esta combinación, de este cuadro de diálogo. Porque cuando son tablas muy pequeñas, no es necesario. Porque nos podemos movilizar de acuerdo a, al tamaño de la hoja de cálculo que nosotros estemos manipulando. Entonces, si la hoja fuese extensa de, extensa me estoy refiriendo a, ¿qué? A más de mil líneas hacia abajo y unas más de 15 columnas hacia la derecha. A eso sí me estoy refiriendo extenso, ¿verdad? Esa sería una tabla monstruosa, ¿sí? Entonces, ahí sí podríamos hacer uso de este cuadro de diálogo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo, cómo manipulamos este cuadro de diálogo? Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a ir al botón, a inicio, ¿sí? Y ahí en inicio vamos a buscar un botón que se llama buscar y seleccionar. Se lo voy a enseñar en la pantalla. Aquí está, miren. Buscar y seleccionar. Más adelante está otra captura para que la podamos ver mejor. Al darle clic a esa opción, vamos a buscar, vean, la opción ir a. Ese es el segundo paso. Para luego nos aparece la ventana o cuadro de diálogo que es esta, ¿sí? Aquí donde dice referencia, nosotros escribimos la celda a la cual nosotros queremos, ¿verdad? Movilizarnos. La escribimos, obviamente en el formato de nombres y apellidos. Y luego le damos clic en aceptar. Y automáticamente si estoy en la celda E9, como dice acá, me va a mover a la celda D8. Miren, al darle clic en aceptar. ¿Ok? Pero eso ¿Dónde está? Miren. Está en el menú inicio. Y está en la zona. Aquí se llama editar. Miren, pero creo que tiene otro nombre en otras versiones. ¿Sí? Y luego la desplegamos, buscamos ir a y hacemos el procedimiento 3 y 4 y nos movemos. Nos vamos a mover de un lugar a otro. ¿Sí? Esto es con ir a. O sea, con el cuadro de diálogo ir a. Muy bien. Bien, entonces, ahora que hemos visto esto, vamos entonces a hablar de los atajos. ¿Sí? Excel cuenta con distintos atajos que hacen más sencillo desplazarnos por la hoja de cálculo. Y estos son los que vamos a ver a continuación. Quiero que, por favor, antes de mostrarles la tabla, quiero hacer énfasis en que después de esta sesión ustedes practiquen estas, estos atajos. ¿Ok? Veamos. Muy bien. Y voy a abrir un libro de Excel para hacer la demostración. Ok. Muy bien. Veamos. Algunas de estas ustedes ya posiblemente ya las conocen. Veamos y vamos a ir en orden. El primero que vamos a ver se llama, el atajo se llama Enter. Es la tecla Enter de su, de su computador. ¿Ok? Y sirve para, ¿para qué? Para movernos una fila abajo. ¿Sí? O sea que, yo puedo tener acá, ¿verdad? Voy a empezar a escribir un Carlos Galdámez. Y si le doy Enter, ¿qué va a pasar? Se va a mover una fila para abajo. Veamos. Sí, miren. Esto, algunos de ustedes me van a decir, profe, pero sí, eso ya lo sabemos y todo. Muy bien. Es posible que lo sepan, pero vamos a ver si es verdad que todas las, los atajos los conocen. Veamos el siguiente atajo. Miren. Shift Enter. ¿Este qué hace? Ah. Este es para mover una fila, pero ya no para abajo, sino que para arriba. Veamos. Veamos. Veamos si es verdad. Yo le voy a dar fila y le voy a dar Shift Enter. Mira. ¿Vieron lo que pasó? No bajó. Al contrario. Subió. ¿Sí? Luego tenemos otra herramienta, otra tecla del teclado que se llama Tab. Y este qué hace, me mueve una posición hacia la, hacia la derecha. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento. Permítame un momento. Ok, entonces, si tenemos de que Shift, perdón, ¿Qué tal? Nos mueve una columna, una columna de, hacia la derecha, o sea, nos mueve una posición hacia la derecha, ¿Verdad? Entonces, la siguiente, ¿Cuál es? La siguiente es Shift Down. Miren, me mueve entonces una posición a la izquierda. Veamos si es cierto. Vamos a abrir Excel. Permítame. Tengo una celda con una información, ¿Verdad? Es esta. Si le presiono Tab, me mueve hacia la. ¿Hacia dónde? La derecha. Correcto. Miren. Vean. Me mueve hacia la derecha. Pero si presiono Shift y luego Tab. Ahora me mueve hacia la. Izquierda. Correcto. Vean. Esto es como la parte más y más bonita de Excel. Y ya cuando uno, uno le toma, o por decirlo así, le ve el funcionamiento de lo que hace Excel en este caso. Entonces, uno se va, por decirlo así. Y haciendo de estos métodos. Y créanme, a la hora de que uno ya esté trabajando más, más en proyectos un tanto más sofisticados, pues estas combinaciones nos ayudan más a movilizarnos de una mejor manera en Excel. Ok. Ok. Luego, después de esta tenemos en la tecla Inicio. Miren. Ok. La tecla Inicio. Sí. Vamos a ver. Si yo presiono Inicio. Vean. Me mueve. Está en la posición que esté. Por ejemplo, estoy en H5 y presiono Inicio. ¿A dónde me movió? A ver. A la primera celda. De el orden de las columnas. Aunque yo, si yo estoy en H9, por ejemplo, y le doy Inicio, me va a mover a A9. ¿Sí? Me va a mover en el orden de la columna. Si yo estoy en E19, me va a mover a A19. ¿Sí? Pero, ¿qué hace? Control Inicio. Ah, esa es otra cosa. Miren. Control Inicio. Por ejemplo, digamos que yo estoy acá en K19 y le doy Control Inicio. ¿Me mueve a dónde? Me mueve a la primera celda de mi libro. ¿Sí? Me mueve a la primera celda de mi libro. Esto podría, como les decía, me mueve a la primera celda de mi libro. Podría servir en algún momento. ¿Verdad? Cuando usted esté trabajando en algún libro. ¿Sí? Y se haya perdido. A veces ya, ya a mí me ha pasado que entre tantas celdas no me ubico. Entonces digo, no, me voy a volver a ubicar desde la, desde la celda inicial. Y presiono Control Inicio y me muevo a la celda inicial. A veces eso puede, puede pasar. ¿Ok? Después de Control Inicio está también Control Fin. Y vean la diferencia. Por ejemplo, acá, si le doy Control y Fin, me va a mover a la última celda que tiene información. Les voy a mostrar con un ejemplo acá. Vean esto. Tengo esta tabla, miren. ¿Sí? Tengo esta tabla. Y yo estoy en A1, miren. Si yo presiono Control y Fin, me mueve a la última celda de mi matriz. Por decirlo así. Y esta es una matriz, ¿Vean? ¿Sí? Pero, ojo, aquí no hay nada. Pero la reconoce porque aquí hay un total y aquí hay otro total, miren. Entonces, la unión de estas dos me genera una proyección. Entonces, es una celda proyectada. Por esa razón, es que cuando yo estoy y le doy Control Fin, me mueve a esta celda. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Alguien que me diga sí o no o ahí en el chat no hay problema. Muy bien, rápidamente. Repesh o outpesh. ¿Sí? En sus teclados de computadora posiblemente ustedes puedan encontrar a repesh, así como lo ven acá. Pero en inglés es pesh up. Miren. ¿Sí? Y el otro es outpesh. Y en inglés le va a aparecer como pesh down. ¿Sí? Repesh y pesh up, perdón, es lo mismo. Es subir página. Y outpesh o pesh down es bajar página. Vean dónde me encuentro yo en este momento. Si le doy repesh, que es subir, no puedo subir porque ya estoy en la parte más alta de la hoja. Pero si yo le doy page down, miren, voy a ir bajando. ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Ahora sí puedo usar page up. Miren, ahora subo. Miren, ahora estoy subiendo. Entonces, también esta es una forma de movernos dentro de la hoja de cálculo. Y por último, está la combinación control y que lo que hace es abrir el cuadro de diálogo ir a. Bueno, pero ese cuadro de diálogo ir a, también lo podemos hacer desde inicio. Correcto. Entonces, también lo podemos hacer a través de la combinación de teclas control más i. Miren. Y todavía estoy más rápido que venir aquí, darle buscar y luego ir a. Miren. ¿Sí? Estamos. Entonces, podemos usar la combinación control y. Y podemos abrir la ventana del cuadro de diálogos ir a. Y lo que les decía, si yo escribo, por ejemplo, acá de 20. Miren. Yo le doy enter y me mueve a de 20. Sé que estoy en de 20 porque aquí dice de 20 también. Si yo aquí escribo H11 y le doy enter, me mueve a H11. ¿Sí? Pero también me puedo mover con las cursoras de izquierda a derecha, hacia arriba. Vean. Hacia abajo. Entonces, esto es lo que ustedes van a practicar en sus, en sus casas. ¿Verdad? Les pido que por favor traten de poner en práctica estas que están acá. Miren. ¿Sí? Les recuerdo que al final de la clase, ¿verdad? Ya por. Bueno, como tengo una clase después de ustedes, les estoy compartiendo esta presentación allá por las 10 y 5. No más tarde, ¿verdad? Y el video también está disponible el de ustedes a más tardar a las 10 y media. ¿Ok? Este video que estamos grabando en este momento. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta por acá? Sí, no, tal vez, a lo mejor. Podría ser. No hay dudas, no hay preguntas. Ok, muy bien. Abramos un libro de Excel, por favor. En sus computadoras. ¿Sí? Y vamos a trabajar la siguiente tabla. ¿Vean? Se la voy a compartir en una captura ahí en el WhatsApp. Ok. Este es el ejercicio sesión 2. Ok. Más tarde les doy la tarea. Muy bien. Les voy a dar unos minutos en los que trabajamos con esta tabla. ¿Verdad? Abran su libro de Excel. Abran un libro de Excel. ¿Verdad? Y vamos a crear esta, esta tablita. ¿Verdad? Y vamos a hacer esta tabla. ¿Verdad? Y vamos a hacer esta tabla, miren. Y vamos a hacer esta tabla. Y vamos a poner desde el vendedor 1 hasta el vendedor 10. Ok. Y vamos a poner también totales. Ok. Ok. Esta, esta actividad va a estar bien bonita porque vamos a avanzar un poco con algunas operaciones dentro de Excel para que no se me vayan a aburrir tampoco. ¿Verdad? Ok. Se los compartí ahí en el grupo de WhatsApp por si quieren avanzar desde ahí o desde acá que lo tengo también en pantalla. Vamos a colocar, o sea, vamos a crear una nómina, un reporte, perdón, del primer semestre de ventas de 10, de los 10 vendedores de nuestras tiendas. Ok. Tenemos desde el vendedor 1 hasta el vendedor 10 y tenemos las ventas totales que ellos hicieron en todo el mes. Ok. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Si ustedes se fijan, en enero todos los vendedores anduvieron alrededor de arriba de los 800 dólares. Creo que la menor venta fue la de este, la del vendedor número 5. Ok. Si. Tenemos ahí ventas de hasta la, la más alta creo que es la de mil, mil 433. Ok. Muy bien. Luego tenemos las ventas de febrero, ¿Verdad? Y tenemos que el vendedor, obviamente en los primeros seis meses acumuló estas seis cantidades. Vean. Cada vendedor acumuló seis cantidades y cada mes tiene 10 montos. Si ustedes se fijan acá. Ok. Más o menos para ir explicando un poco este proceso, ¿Verdad? Correspondiente en lo que ustedes están trabajando en el libro de Excel. Ok. El que vaya finalizando la creación de esta tabla me va avisando por el chat, por favor. ¿Verdad? Son 17 participantes los que están en, en sala. Si alguien no es, no puede hacer el ejercicio, avise, por favor. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted va avanzando mucho más rápido, ¿Verdad? Para lo que dijimos el día viernes, ¿Verdad? La primera entrega de los primeros cuatro ejercicios del curso. Ok. Muy bien. Todos tienen abierto su libro de Excel. Me pueden mandar un mensajito, por favor. Ahí son. ¿Quieren ver? 17 de ustedes. Entonces. Tendrían que haber ahí 17 sis. ¿Verdad? O no. Lidia dice que, perdón. Linda dice que sí. Muy bien. Vanessa también. Vaya. Ángel. Ángela no puedes. Ok. Los demás. Ok. German, Erika, Damaris, Jansi. Ok. Irving. Excelente. Espero que ya estemos trabajando en esto. Ok. Rosalía. Quiero ver. Doris. Excelente. Muy bien. Recuérdense. La idea aquí es que vamos a tener este mismo escenario. Esta semana va a ser así. La próxima semana cambiamos la mecánica con los ejercicios. Ok. Así que no se preocupen. ¿Verdad? Pero la idea es que usted empiece a trabajar ya con los libros, con sus libros de Excel. Posiblemente la otra semana ya no tengan que hacer todo el ejercicio y la tarea, sino que yo les puedo dar el libro ya previamente generado. Y solamente usted trabaje con las actividades que se le dejan. Pero esta semana sí es importante, ¿Verdad? De que veamos un poco su trabajo. Ok. Veamos cómo vamos. Aquí nadie los va siguiendo, ¿Verdad? Aquí si tienen alguna duda con respecto a algo, me lo hacen saber también. Entonces, estamos practicando a ingresar información a la hoja de cálculo. Entonces, tenemos vendedores, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y el total o los totales, ¿Verdad? Los totales todavía no están completos porque son los que vamos a trabajar ahora. Muy bien. Veamos. Gracias. Gracias. Veamos ahí quienes ya van avanzando. Veamos quienes ya han avanzado ahí con, con la tabla, por lo menos que ya vayamos allá por marzo. Ok, ya tenemos a la primera que ya terminó el ejercicio. Erika, ya lo terminó. Ok, Vanessa también. Ok, Vanessa, Erika, ya terminaron. También Karina, creo que Karina decía, Marilu, Karina, ajá, Linda, Rosalía, excelente, muy bien. Ok, muy bien. Excelente. Vaya, ya tenemos nuestra tabla. Vamos a ver quiénes me faltan todavía. Veamos. Ok. Ok, Stephanie y Jansi. Ok. Muy bien, vamos entonces a ver, a hacer algunas actividades y probar lo que ya hicimos, ¿Verdad? Esto es lo que, por eso es que los, les pedí que también trabajara en esta tabla, ¿Verdad? Vamos a ver, por ejemplo, si yo estoy en la, en la, en la, en la celda A1, ¿Sí? Y yo le doy control y fin, ¿A dónde me va a mover? A ver, dijimos, a la última celda de la tabla o de la matriz, pero profe, aquí no hay nada, me dije, me, me, me podrán decir ustedes, ¿Verdad? Pero, si se toma como parte de la tabla o matriz, porque aquí hay un total, miren, y aquí hay otro total, ¿Ok? Por esa razón, aunque no tengan nada, Excel la toma como parte de la, ¿De quién? De la matriz. Correcto, excel, excelente, muy bien, gracias. Muy bien, veamos ahora, si usamos tab o cuando usted estuvo digitando, tuvo que haber usado tab o pudo haber usado las cursoras o pudo haber usado las cursoras para subir o para bajar, ¿Verdad? O pudo haber usado enter, yo creo que todo lo que hemos visto ahora, lo aplicó en esa, en esa matriz, ¿Sí o me equivoco? A ver, ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Verdad que sí lo ocuparon? Entonces, aquí lo que se trata, gracias, este, no tengo su nombre, 7488, este, por favor ahí para, la próxima nos pone su nombre, oye, para poder tener ahí identificado, oye. Sí, claro, Adela. Ok, Adela, gracias, un gusto. Entonces, tenemos ya nosotros una tabla, una matriz, ¿Verdad? Y vamos a realizar los siguientes cambios, ¿Ok? Quiero que por favor, traten de seguirme, ¿Verdad? Y los que no me puedan seguir, pues obviamente, les va a tocar revisar el video más noche o mañana en la mañana, ¿Ok? Vamos a hacer lo primero, fíjense bien, nos vamos a meter ya de lleno a fórmulas y a funciones, ¿Ok? Sí, vamos a ver una fórmula de suma y una función, ¿Sí? La primera la vamos a hacer como la más, la más corta en cuestión de números, si ustedes se fijan aquí hay 10 y aquí hay 6. Entonces, me sale más fácil hacer el ejemplo de por vendedor para una fórmula y luego usar una función para los meses. Los que ya han usado fórmulas y funciones, ya me, ya me estarán entendiendo lo que voy a hacer. Veamos acá, entonces, lo primero que vamos a hacer ahí, vamos a sumar enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de cada vendedor, ¿Sí? Yo voy a hacer 2 para demostrar primero esta parte que es donde estoy en este momento y voy a hacer 2 con función de esta parte y usted va a terminar estas otras 4 y estas otras 8 usted solito o usted solito, ¿Ok? Veamos, para poder hacer una fórmula, yo necesito iniciar con un operador, ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es ese operador? El signo igual, correcto. Y, y les voy a comentar, este es algo nuevo. Excel también puede usar el signo más para iniciar una operación tanto de una función como de una fórmula. Lo que les voy a mostrar aquí en el total es una fórmula, ¿Ok? Vamos a empezar, miren, vamos a poner más para que vean que se puede con el signo más. Vamos a poner más. Vamos a poner la primera venta del vendedor 1 en enero. ¿En dónde? ¿En qué celda está? ¿En qué celda está? ¿Quién me dice? En la celda C5. Correcto, correcto. En la celda C5, entonces escribo C y luego el 5 y vean lo que hace Excel, miren. ¿Qué hace Excel? Lo selecciona y está listo como para operarse con otras otras celdas. ¿Ok? Vamos entonces a poner otro signo más porque lo que yo necesito es hacer una suma. Entonces ahora voy con febrero. ¿Febrero en qué celda está? Del vendedor 1. ¿Estamos en el vendedor 1? D5. Muy bien. Entonces seguimos sumando, miren. E5, F5, G5 y por último H5. Miren. Escribí eso con el signo igual al inicio. Entonces yo le doy Enter y miren. Me da la suma de las seis ventas totales del vendedor 1. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esta misma, pero para la siguiente fila. Hoy lo voy a hacer con el signo igual. Miren. Comienzo colocando el signo igual y lo mismo. C, porque estoy en enero, pero ya no es C5, sino que va a ser el del vendedor 2. ¿Y dónde está la venta de enero del vendedor 2? C6. Ah, ok. Entonces nos vamos por la fila 6. C6 más D6 más E6 más F6 más G6 más H6. Miren. Y le doy Enter. Miren. Y automáticamente que tengo la sumatoria total de las ventas del vendedor 1 y del vendedor 2. Usted aquí va a terminar. Va a hacer todas estas. Miren. Ok. Ahora, estas se hicieron a través de qué forma? A través de una fórmula. Correcto, Vanessa. Ahora, vamos a sumarlos, a obtener los totales por mes. Pero como son más de 10, vamos a usar una función. Y la función más, más fácil dentro de Excel es la función suma. Y también las funciones deben iniciar con el signo igual. Vamos a empezar colocando el símbolo, el signo, perdón, igual. Miren. Y voy a textear o digitar la palabra suma. No es sumar, porque muchas personas se confunden y escriben sumar. No, es suma. S-U-M-A. Miren. Y abro un paréntesis. Ahora, la función necesita un parámetro. ¿Y qué es ese parámetro? Es el rango de celdas que se van a sumar. Pregunta. ¿Cuál es el rango de celdas a sumar ahí? Es todo enero. ¿Sí o no? C-5 a la C-14. Ah, ok. Entonces voy a escribir C-5, ¿qué? Acuérdense, falta un signo ahí. El más. No. ¿Se recuerdan? Ayer vimos que había un signo que significaba hasta. ¿Cuál es? ¿Era el punto? ¿Era la coma o eran los dos puntos? Dos puntos. Los dos puntos. Ah, ok. Entonces ponemos dos puntos y hoy sí. C-14, que es la última celda. Miren. Y cerramos paréntesis. Ok. Que no se les olvide. Ok. Para establecer un rango necesitamos la celda inicial, dos puntos y la celda final. Y ahí la tenemos dentro del paréntesis. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Miren. Y automáticamente nos da el resultado de la suma de todas las ventas de enero de los 10 vendedores que tenemos. Que nos da 10,932. No sé si serán manzanas, peras, uvas, pero no tienen signo. Ya vamos a arreglar eso. Ok. Ok. Entonces la función es igual, suma, C5, dos puntos, C14. Ok. ¿Preguntas con esta función? ¿Hay preguntas? Muy bien. Ayúdenme a hacer la segunda, la de febrero. ¿Cómo sería la de febrero? Ok. ¿Cómo sería la función que iría en D15? Veamos acá. ¿Cómo empezamos la función? ¿Cómo empezamos la función? Igual, suma, paréntesis, D5, dos puntos, D14, cierro paréntesis, Enter. Correcto. Ahí estamos. Miren. Y en febrero me suma un total de 12,214, ¿Verdad? En ventas. Todavía no le vamos a decir si es dólares o qué. Ok. Entonces, su tarea es terminar este ejercicio, ¿Verdad? Hasta acá. Estas cuatro restantes las van a hacer con estas funciones, con la función suma. Miren, estas cuatro. Y estas que están acá las van a hacer usando la fórmula. ¿Sí? ¿Se ha entendido cómo van a terminar este ejercicio? Sí. Ok. Muy bien. Yo por acá ya tengo el ejercicio finalizado y esta es la tarea. Miren, esta es la tarea que les voy a dejar. ¿Sí? Esta es la tabla que ustedes van a obtener. ¿Sí? Permítanme un momento. Mil disculpas que tengo. Mil disculpas. Como les decía. Entonces, esta es la tabla que ustedes van a obtener. La misma tabla la van a poner en una ficha llamada tarea. Esta que ustedes van a terminar acá es la del ejercicio. Y la tarea consiste en lo siguiente. Miren, porcentual de venta. ¿Sí? Ok. Lo que yo necesito que ustedes hagan, lo voy a hacer una sola vez. Ojo. Una sola vez. ¿Sí? Lo que yo necesito que hagan es que obtengan. Este es el 100% de venta de los seis meses. Miren. ¿Sí? Quiero explicar esto. Este es el total de lo que se vendió en los seis meses. Miren. 70,977. ¿Sí? Y estas que están acá arriba de esa cantidad. Son la venta de cada empleado. El total de los seis meses. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener lo que es el porcentaje. Este, esta cantidad. El porcentaje que equivale del total de las ventas. Vean cómo es la fórmula. Es bien sencilla. Y espero que no se les vaya a olvidar. Y esta va a ser la tarea. Solamente a la, a la tabla anterior le van a agregar esta, esta columna. Miren. ¿Sí? Eso es toda la tarea que van a hacer. Solo van a terminar de hacer esta. La van a copiar. ¿Sí? Y la van a pegar en, en el, en el otro libro. En la otra hoja, perdón. Y van a agregar esta columna. ¿Sí? Vean cómo saco el porcentaje, por favor. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un igual. ¿Sí? Y al valor de la venta total del, del empleo, del vendedor uno. Le voy a dividir el total del, de vendido en los seis meses. ¿Se entiende? Al monto total de lo vendido entre enero y junio por el vendedor uno, del, solo del vendedor uno. Le voy a dividir el total de lo que se vendió desde enero a junio de los diez vendedores. ¿Ok? Entonces, al darle enter, miren. Me va a dar, a ustedes posiblemente les va a dar esto. Miren. Ahorita les digo. Les va a dar esta cantidad. Miren. Algo así. ¿Sí? Pero, para pasar esa cantidad a un formato de porcentaje, es bien sencillo. Seleccionada la celda, se posicionan en este ícono y le dan el clic. Miren. ¿Se fijaron? ¿Preguntas? Esta es toda la tarea que van a hacer. Convertir este valor en porcentaje. Nada más. Lo vuelvo a hacer con una segunda. Solo por ser ustedes. ¿Ok? Lo mismo. Igual, miren. El total del, de lo vendido entre enero y junio del vendedor dos, entre la suma total de las ventas entre enero y junio de todos los vendedores. Y le doy enter, miren. ¿Sí? Como les decía, posiblemente a ustedes al principio les pueda parecer así. Pero para convertirla en porcentaje, basta con darle clic al signo de porcentaje. Miren. ¿Ok? Al final, aquí les tiene que dar el 100%. ¿Sí? Al final. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo es la fórmula? Aquí está. ¿Ve? Apúntenla, ¿Verdad? Esta es la de la primera. Miren. Y cinco entre y quince. ¿Sí? Las, la siguiente es y seis entre el mismo y quince. La siguiente es y siete entre y quince. Lo que no va a cambiar es el y quince en el denominador. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Al final les tiene que quedar así, miren. Cien por cien por cien. Cien por cien. Ok. ¿Preguntas? Esta se la voy a compartir también en el grupo de WhatsApp para que ustedes vean cómo les va a quedar. Tarea. Diga. Fíjese que a mí no me caen los mensajes que usted manda al WhatsApp. Ah. Sí. Al setenta y dos once, noventa y cuatro noventa, no me caen. Una compañera me lo está mandando. Permítame, setenta y dos, ¿Qué dice? Setenta y dos once, noventa y cuatro noventa. No, pero no está en el grupo de WhatsApp. No está. Si gusta, le mando, le mando el enlace aquí en el. Ahorita se lo mando si gusta. Sí. De este grupo de ocho a nueve. Intente agregarse ahorita. Ahorita se lo mando al al chat de Zoom. Ábralo desde ahí y me confirma. Ok. Y alguien que después me le mande el la captura de este ejercicio, ¿Verdad? Para que no se me vaya a estrozar. Está bien. Vale. Intente agregarse y por aquí voy a estar pendiente a ver si se agrega alguien nuevo, ¿Ok? Al grupo. Muy bien. Entonces, como les decía, al final les tiene que sumar el cien por ciento. ¿Sí? Porque si esto es el cien por ciento, ¿Cuánto es esto? Es como una pequeña regla de tres, ¿Sí? Algo así. Si setenta mil novecientos setenta y siete es el cien por ciento. ¿Cuánto es el setenta, el siete mil cien, el siete mil ciento siete? ¿Ok? Es una regla de tres y lo hacemos usando esta fórmula. ¿Ve? ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Hay preguntas? Vaya, muy bien. Ojo, les quería comentar por ahí que he estado revisando algunos, algunos, este, la asistencia y hay algunas personas que no me están poniendo la fecha de, de la clase, de la sesión, perdón. Sí, tengan mucho cuidado porque algunos ahí hasta me pusieron fecha de mil novecientos ochenta y seis. Tienen que seleccionar la fecha de hoy. ¿Ok? Estamos. Ya les puse ahí en el WhatsApp el enlace a la, a la, a la asistencia y el enlace, ¿Cómo se llama? También en el Zoom al grupo de WhatsApp, ¿Verdad? Para la persona que, este, no, no estaba dentro del grupo. No sé si hay alguna pregunta, ¿Verdad? Con respecto a la, a la clase, a lo que hemos visto el día de hoy. Hemos visto cómo movernos, ¿Verdad? Cómo movernos, cómo movilizarnos desde, dentro del entorno de Excel. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, Lee. Ok, muy bien. Entonces, los dejo para que terminan de hacer el ejercicio de Excel, ¿Verdad? Este que tenemos acá y también la tarea que es solamente esta parte de acá. ¿Verdad? Y la guardan como sesión dos, ¿Verdad? Que sería para poderla subir la, el día viernes a nuestra pequeña plataforma que tenemos por ahí para las tareas. ¿Ok? Bueno, sin más, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Y también les agradezco mucho su participación. Así que, muchas gracias por su atención. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.